Tubos de muestra, parte 2 Cuarto tu vasta experiencia, supongo que sabes perfectamente la elección de tubos para toma de muestra Sí, por supuesto Muy bien, comencemos Toma el tubo para TP Chale, cuando me dijeron que me entierren en ICB, no me dijeron que me iban a hacer examen ¿De qué, Marín? ¿De 2 y 9? Ok, continuamos Toma el tubo para revisión morfológica de células en extendido Pues para ser extendidos usamos un líquido morado Así que voy a escoger este Ahora toma el tubo para prueba especializada de lactato Hijo de la madre Pues escogeré el único que no había visto en mi vida Este Perfecto, lo hiciste muy bien Ahora, ¿cuál sería el orden de llenado de los tubos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!